Hola, en este vídeo vamos a ver cómo podemos acceder a las grabaciones que se han hecho anteriormente, como por ejemplo, en meditación en grupo, de reuniones anteriores. Para ello, para hacer este ejemplo, vamos a ir a meditación en grupo, vamos a ir a la pestaña curso, y vamos a ver que tenemos los diferentes días, la estructura de toda la semana. Por ejemplo, queremos ver la reunión anterior de Fernando Picasso, vamos a ir al sábado, que la da los sábados, y en este botón de Show Recording, que quiere decir que podamos ver las grabaciones anteriores. Clicamos encima de él y nos sale esta ventana, con las diferentes grabaciones que se ha ido haciendo en diferentes sábados. Podréis ver que hay algunas grabaciones que tienen poquito espacio de grabación, 14 segundos, etc., 4 minutos, es porque la gente ha ido entrando y saliendo y se han hecho estas pequeñas grabaciones. Para acceder a la que es la grabación completa, en este caso, la de la semana pasada, el 19, vemos que dura 1 hora y 29 minutos, por lo tanto, esta es la meditación. Y vamos a ir a la del vídeo recording, también tendremos para poder escuchar el audio. Pero en este caso vamos a ir al vídeo, clicamos en este cuadro, aquí encima, y por defecto veréis que nos sale una pantalla en negro y no funciona. No funciona. Entonces lo que hacemos es dar de doble clic a la pantalla en negro para que se genere la pantalla completa y aquí ya nos sale el botón de Play y ya puede comenzar, ya comienza la grabación. Podemos darle aquí en el tiempo hacia adelante y podremos ver, ya disfrutar de la meditación, de la grabación, en este caso, de Fernando Picasso. Para salir, clicamos de nuevo dos veces encima y se hace la pantalla pequeña y podemos cerrarlo.